Durante unas horas hemos podido jugar a Mario Kart 8 Deluxe, el que fue uno de los grandes títulos del catálogo de Nintendo Wii U. Llegará el 28 de abril a Switch y aunque mucho ya lo disfrutamos en la anterior consola de la compañía nipona, la experiencia de jugarlo a la nueva portátil de Nintendo es una auténtica delicia. Lo primero que hay que dejar claro es que esta edición deluxe incluye tanto el juego original como los DLCs publicados, pudiendo disfrutar de todos los modos, pistas, vehículos y personajes disponibles, así como de nuevo contenido y una jugabilidad refinada. A nivel jugable, Mario Kart 8 Deluxe mantiene todo el encanto del original y nos permite disfrutar de un control tan divertido como exigente. Ahora no solo vamos a jugar carreras igual de frenéticas, sino que además se incluyen mejoras importantes como la posibilidad de elegir entre dos objetos, más habilidades y un nuevo turbo rosa que aparece después de cargar los dos primeros. La jugabilidad también se beneficia de las características únicas del hardware. Gracias a Switch vamos a poder jugar en modo portátil, consiguiendo una experiencia igual de profunda y divertida que si optamos por hacerlo con el Joy-Con Grip o el Mando Pro, encontrando en este último caso las mejores sensaciones posibles. Pero las cosas positivas de jugar en Nintendo Switch no terminan aquí. Gracias a la portátil existe la posibilidad de disputar partidas a pantalla partida en una misma consola, tanto dentro como fuera del dock, pudiendo incluso jugar online con nuestro amigo, en una experiencia realmente divertida y muy competitiva. Por otro lado, tenemos la opción de conectar varias Switch en una misma red local para jugar hasta 8 personas de forma simultánea. Por último, aunque no lo pudimos probar, los modos online de Mario Car 8 Deluxe darán cabida a 12 jugadores, en lo que es, sin duda, la modalidad más adictiva de toda la propuesta. Pero este videojuego también se puede disfrutar y mucho en solitario. En el modo Grand Prix vamos a encontrar las categorías 50, 100, 150 y 200 centímetros cúbicos, contando cada una de ellas con varias copas. Otro modo disponible es Carrera Versus, una opción ideal para jugar una partida rápida y que en esta ocasión no incluye muchas novedades. Por último, Contrarreloj nos permite luchar contra el tiempo o nuestro fantasma en cualquier trazado, siendo su principal novedad, la inclusión de los cars de 200 centímetros cúbicos, una ausencia inexplicable en Nintendo Wii U. Para esta versión Deluxe vamos a contar con 48 trazados, los 32 originales de la versión de Wii U y los 16 adicionales que fueron lanzados mediante DLCs. Todos tienen un diseño genial a nivel artístico, luciendo de maravilla en la pantalla de Switch y a unos geniales 1080p en nuestro televisor. Además, las características únicas de cada uno de ellos le aportan una enorme variedad y diversión a todas las partidas. Otro apartado que cuenta con todo el contenido lanzado hasta la fecha es el plantel de personajes. En esta nueva versión encontramos un total de 42 pilotos diferentes, pudiendo utilizar una serie de Amiibos especiales para añadir nuevos trajes. En lo relativo a los cars, Mario Car 8 Deluxe vuelve a ofrecer un nutrido catálogo de carrocerías, ruedas y parapentes que modifican aspectos como velocidad, aceleración, peso, manejo y agarre tanto de coches como de motos. Buscando ofrecer una experiencia que se adapte a todo tipo de públicos, se han incluido tres ayudas a la conducción muy interesantes que podremos activar y desactivar libremente. Entre ellas encontramos la posibilidad de evitar caídas fuera del trazado o utilizar el control de movimiento para manejar el car. Lógicamente, aunque estas ayudas están orientadas a un público infantil, su incorporación es muy positiva ya que permite partidas divertidas y competitivas entre todo tipo de jugadores. La novedad más importante de Mario Car 8 Deluxe es el modo batalla, aunque en Wii U ya contamos con esta opción. En aquel videojuego solo estaba disponible batalla de globos, una modalidad muy divertida en la que dos equipos de seis jugadores se enfrentan por explotar los globos del rival. La primera incorporación del modo batalla en Switch es Patrulla Piraña, un estilo de juego en el que un equipo asume el papel de policías y otro de ladrones, teniendo que capturar al máximo de rivales posibles con nuestra planta, mientras evitamos que el otro equipo libere a los presos pulsando el botón de apertura de las celdas. Otra opción disponible es Bomb Bombardeo, un estilo de juego idéntico a Batalla de Globos con el añadido de que podremos ir cogiendo bombas para soltarlas por el escenario y crear el caos. Otro modo muy divertido es Batalla de Monedas, donde el objetivo de nuestro equipo es capturar más monedas que el rival, pudiendo perder parte de nuestro botín personal si somos atacados. Por último encontramos Asalto al Sol, un modo de juego en el que como en Captura la Bandera tendremos que mantener un sol en nuestra posesión hasta que el marcador llegue a cero. En el modo Batalla no solo podremos configurar elementos de la partida para adaptarla a nuestro gusto, sino que además vamos a contar con un total de 8 mapas diferentes, los cuales tienen geniales diseños artísticos y jugables, aportando una enorme variedad a una modalidad que nos va a dar muchas horas de juego. A nivel artístico, Mario Car 8 Deluxe hace gala de todas las bondades que ya ofreció la versión original de Wii U, dotando a cada vehículo, personaje y escenario de una esencia audiovisual que solo Nintendo es capaz de ofrecer. En lo relativo al rendimiento, tanto en modo portátil como sobre mesa, el videojuego mantiene una tasa completamente estable de 60 fotogramas por segundo, aumentando la resolución hasta los 1080p si conectamos la consola al dock para jugar en el televisor. En este sentido, aunque la resolución sea menor, la pantalla de Nintendo Switch es capaz de ofrecer modelados más suavizados y una paleta de colores mucho más viva, lo que da como resultado un excelente acabado visual. Ha quedado claro que Mario Car 8 Deluxe es un auténtico juegazo y un imprescindible de Switch, y aunque es cierto que muchos usuarios pensarán que ya jugaron a la versión de Wii U y que no hay tantas novedades, la realidad es que poder disfrutar de este videojuego con todos sus DLCs y con mejoras tan interesantes tanto a nivel de contenido como jugables, bien justifican la compra. Además, las características únicas del hardware ofrecen formas de jugar diferentes tanto en solitario como con amigos, ampliándose notablemente las opciones online y offline. Sin embargo, todavía tendremos que esperar hasta el próximo 28 de abril para disfrutar de uno de los grandes títulos de Nintendo Switch.